Con su venia, diputada presidenta. El mundo nace cuando dos se besan. Hay citas cuya referencia sale sobrando, y esta es una de ellas y una de tantas de un escritor de talla y alcances universales ligado íntima e intensamente a México. Nuestro querido premio Nobel, Octavio Paz, y cuando digo nuestro no es una cortesía o un formalismo, es el reconocimiento de la identidad esencial que compartimos con quien buscó, urgó, pensó, imaginó y como buen poeta, creo como nadie para responder a la necesidad vital de encontrar, o mejor dicho, de velar, las raíces comunes y también diversas de los pueblos que habitan estas tierras y que formaron un Estado-Nación cuyo poder legislativo se presta hoy a hacer un acto de justicia histórica, celebrando su vida y obra estableciendo el año del centenario de su natalicio con su nombre. Ahí, donde el discurso lógico llega a su límite, la poesía traspasa las fronteras para asomarse a las verdades perdidas, a los espacios oscuros, a los misterios escondidos. Por eso es que los ensayos de Octavio Paz no sólo son lúcidos e incisivos, producto de una inteligencia y sensibilidad notables, sino también profundos y recónditos, sugerentes y en ocasiones extraordinarios por la forma de abordarlos, y es que su lenguaje no se queda en la descripción o incluso en la disección de sus preocupaciones. Va más allá. El poeta descubre y al descubrir crea y recrea. El laberinto de la soledad, obra emblemática de Paz, es un ensayo poético sobre lo mexicano, insertado en la tradición abierta por el filósofo Samuel Ramos con su legendario texto, El perfil del hombre y la cultura en México. Más allá de las máscaras, las simulaciones y los simulacros, Paz observa nuestra histórica y fatal soledad como si no en una búsqueda infructuosa por la comunión perdida, recobrando de pronto en momentos límite y apoteósicos, como la fiesta o la revolución, que tanto lo marcó intelectual y vitalmente, recuperando por supuesto esa comunión perdida que tanto lo obsesionaba y la que buscaba con Ahínco. No podía ser de otra manera siendo nieto de un intelectual liberal que peleó en la Reforma y contra la intervención francesa a Don Irineo, muy cercano a él en su infancia, e hijo de un abogado zapatista llamado también Octavio. Cito a su compañero editorial, amigo y biógrafo, Enrique Krause. Imagínate un filósofo griego, un tribuno romano, un humanista del Renacimiento, un poeta metafísico, un sabio de la Ilustración, un revolucionario girondino, un rebelde romántico, un poeta del amor, un anarquista natural, un héroe de la razón, un politeísta secular, un fervoroso socialista, un socialista desencantado, un incómodo liberal, un crítico apasionado. Todas esas corrientes de civilización y muchas más, asumidas, encarnadas, recreadas por una sola persona. Eso es aproximadamente Octavio Paz. Quiero centrarme en una de sus identidades esenciales, inseparable, por cierto, de todas las demás. Su compromiso político, ese que lo llevó muy joven al Congreso de Escritores Antifascistas en Valencia durante la Guerra Civil Española. Octavio Paz es, para usar el nombre de una de las revistas que dirigió, el hijo pródigo de la izquierda que nunca se fue, a pesar de que algunos malquerientes insistieron en decretar su expulsión de ese paraíso por haber mordido la manzana prohibida de la heterodoxia. Octavio Paz, buscando la autenticidad, no podía dejar de ser auténtico. Por eso sus ideas no eran fijas y, por lo mismo, no pontificaba. Al contrario, como buen polemista, las ponía a prueba y las revisaba y, en lugar de eludir el debate, lo propiciaba. Hombre de una crítica filósoa, su honestidad intelectual lo llevaban constantemente a la autocrítica y, por supuesto, que eso incluyó también sus posiciones políticas. Una en especial lo atormentaba en virtud de su formación marxista. El silencio frente a los crímenes de Stalin, los tristemente célebres procesos de Moscú llevado a cabo en los 30's. Silencio que lo atormentó en carne propia en aquel congreso ya citado cuando se presentó el resolutivo para anatemizar a André Guido por haber denunciado las atrocidades de quien en su megalomanía se hacía llamar padrecito de los pueblos. Pero no se esperó, como muchos otros, a que muriera Stalin para cuestionarlo, distinguiendo que los errores y desviaciones eran de la burocracia y no del socialismo. Suyos, muy suyos, decía Paz. De ese socialismo traicionado por aquella, por la burocracia. Algo, por cierto, muy similar a lo que el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez diría décadas más tardes, de manera provocadora y refrescantemente anticlimática, como tantas veces lo hizo y fue Octavio Paz en el encuentro de su revista Vuelta tras la caída del Muro de Berlín. Su largo periodo en el servicio exterior no lo alejó de México. Frente a la represión, en 68 tomó una decisión memorable al renunciar como protesta a esa acción criminal e injustificable de un Estado al que luego caracterizaría como ogro filantrópico. En los 70's, cuando América Latina se debatía entre las dictaduras y la guerrilla revolucionaria, tomó partido por la democracia y cuestionó tanto el autoritarismo de los golpistas de derecha como también la que existía en los países del llamado socialismo real, incluida en esto Cuba. Eso sirvió para que fuera víctima de ataques feroces, injustos y desproporcionados por partes de sectores de la misma izquierda que, imbuidos en la tradición estalinista, tendían a prender hogueras morales contra cualquier crítica. Frente a ello, Octavio Paz hizo una analogía, en mi opinión certera, con la intolerancia religiosa que le silenció a Sor Juana. También hay iglesias laicas que hacen de su militancia actos de fe con dogmas indivitables y mesías y sumos sacerdotes y acólitos y corifeos y no podía faltar inquisidores que guardan la ortodoxia y pureza ideológica. Le doy la razón a Octavio Paz, el socialismo es democrático o no es y su batalla a favor de la tolerancia del derecho a discrepar es muy actual. El derrumbe del socialismo real, por desgracia, no fue el antídoto que pudiera haberse esperado. La intolerancia, el fanatismo y el sectarismo han resurgido con fuerza. Disentir es para estos nostálgicos del estalinismo un acto de traición y los discursos mesiánicos en donde los demagogos se vuelven profetas de sí mismos y presentándose como depositarios únicos de la verdad y la virtud anuncian que salvarán a la patria depurándola de todos sus adversarios. Una pregunta ética deja a Octavio y que hoy nos interpela de cara a lo que hoy sucede en Venezuela. ¿La lucha contra el imperialismo justifica el autoritarismo, la represión y las violaciones a los derechos humanos? Mi respuesta sería no, pero entiendo que alguien pudiera pensar distinto. Lo que es inadmisible es que no se tolere el disentir y a los demócratas el estilde de fascistas por demandar lo que aquí pedían los estudiantes en 1968, respeto a las libertades públicas. Por cierto, también Octavio Paz es muy actual en el debate sobre política de drogas. Nuestro querido poeta fue un crítico conceptual del prohibicionismo y entendió la dimensión antropológica de una práctica que ha acompañado a la humanidad desde su nacimiento y seguirá con ella hasta que ésta desaparezca. Octavio Paz es un gigante de las letras y personaje indispensable para entender el siglo XX en México. Es una parte luminosa de nuestra historia, pero no la historia de bronce que vuelve a los héroes santones e incólumes. No, Octavio es de nuestra historia encarnada, entrañable, contradictoria como nosotros mismos, con pulso y pasión, con dudas y errores, con esperanzas frustradas y resurrectas, con fantasmas y vacíos, con logros y decepciones, con un camino que no termina porque lo valioso no es la meta inalcanzable, sino el andar pleno e intenso que nos puede o no acercar a ella. Termino, diputada presidenta. Gracias, gracias. Al final de sus días, Octavio Paz dijo que el reto que se abría tras el final de la Guerra Fría era el de conjuntar la libertad del liberalismo con la justicia del socialismo. Lo suscribo plenamente y pienso que eso debe guiar a la izquierda liberal y democrática por la que empuñó con tanto pasión la pluma. Decía Paz que en su casa de Miscoac su mantel olía a pólvora, en virtud de su abuelo y su padre que acudieron al llamado de la guerra. Nuestro recinto también huele a pólvora. Veo en nuestras paredes el nombre de muchos grandes héroes que empuñaron las armas en gestas gloriosas al servicio de la patria. Muy justo que estén ahí. Pero le quedaría bien a nuestro recinto que también oliera un poco más a tinta. Espero que este justo reconocimiento sea el preámbulo de que por fin veamos en letras de oro, en este salón de pleno, el nombre de Octavio Paz. Empujaré con otros diputados para que eso, que Octavio Paz esté en letras de oro, suceda antes de que acabe esta legislatura. Gracias.